Estoy como jugador de Universidad de Chile, Nicolás. Nicolás, dame tu balance general de esta Copa Libertadora. Bueno, es difícil ahora en Caliente hacer un balance. Yo creo que las partidas que traíamos eran muy diferentes. El objetivo siempre fue pasar de fase de grupo y lamentablemente no pudimos tomar victoria. Fuimos al equipo con más gol en contra y nada. Es difícil por la situación de este deporte en nuestro país. Rebamos contra muchas cosas. Un deporte amateur todavía en nuestro país. Entonces, venir a competir aquí igual, igual es siempre lo que buscamos. Y bueno, es súper difícil analizarlo ahora en Caliente. Pero creo que nos plantamos igual, igual con todos los equipos y siempre dimos todo lo que está a nuestra casa. A eso iba a preguntarte sobre la situación del futsal en Chile. ¿Es muy complicada? Sí, la verdad sí. O sea, una remunerada aún en Chile es un deporte amateur. Muchos de nosotros estudiamos, trabajamos. Después de eso tenemos que ir a entrenar y vamos a tardar a la casa. Y todo eso es un factor que al final te termina condicionando en copas así, donde no se hacen frente a equipos que se dedican a esto. O sea, duermen, se levantan y para entrenar nosotros tenemos otras responsabilidades. Pero, nada, no quiero como ponerlo de excusa. Solamente que estamos unos perdaños abajo para que el deporte sea profesional todavía en el club. ¿Y qué le dirías a toda esa dirigencia, a todo eso, para cambiar o empezar a cambiar el futsal en Chile? Bueno, yo creo que hay que jugarse, porque, ¿sabes? Es un deporte muy lindo. Siempre tiene mucha mirada, mucha gente lo ve y eso es lo que falta en Chile. La gente se motiva a ir a verlo. También la organización del país, la NFP, le da más apoyo, más énfasis a este deporte. Y, nada, eso es solamente un poco más de apoyo y mejores condiciones para los jugadores. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ti, que estén muy bien.